El crecimiento sostenido, la estabilidad y la solidez de nuestra economía dan paso a la reconversión monetaria. Nace el Bolívar Fuerte. La reconversión monetaria simplifica el uso de las monedas y billetes, porque un Bolívar Fuerte equivaldrá a mil Bolívares actuales. El primero de enero de 2008, toda Venezuela celebrará la entrada en circulación de su Bolívar Fuerte. Una economía fuerte, un Bolívar Fuerte, un país fuerte.